Hola, hoy comenzamos con una serie de videos relacionados al lenguaje de señas. Estos videos los vamos a hacer en diferentes partes para que sea más fácil explicarlos. Vamos a comenzar con una breve introducción de lo que es el lenguaje de señas de Puerto Rico. En el slide podemos leer, el lenguaje de señas de Puerto Rico es uno rico y variado por las influencias que lo han moldeado. En sus comienzos fue un derivado del American Sign Language, que a su vez es un derivado del lenguaje de señas francés. Ahora, es importante recalcar que aunque nuestro lenguaje es un derivado del American Sign Language, con el tiempo ha desarrollado sus propias influencias y sus propias señas. Es importante que entendamos todo esto, ¿ok? Vamos a ver las características principales que tiene nuestro lenguaje de señas. Una de las características más fascinantes del lenguaje de señas es triva en ser un lenguaje visual. Porque al contrario del lenguaje hablado, no lo percibimos con los oídos, lo percibimos con los ojos. Y esto lo hace un lenguaje de señas visual. Otra de las características que hace este lenguaje tan especial es la manera en que los gestos se integran en la comunicación, haciéndolo entonces un lenguaje gestual. ¿Por qué un lenguaje gestual? Porque integramos los gestos en la comunicación. Los gestos en el lenguaje de señas son parte de la comunicación. Un gesto puede influir en una seña de forma tal que cambie el significado de lo que se está diciendo. Por eso es bien importante prestar atención. En el lenguaje de señas incorporamos también los movimientos a nuestra conversación. Y esto lo hace un lenguaje de señas direccional. Ya dijimos que es un lenguaje de señas visual, porque lo percibimos por los ojos. También dijimos que es un lenguaje de señas gestual, porque integramos los gestos en el lenguaje. Y ahora estamos diciendo que es un lenguaje direccional, porque tiene movimientos. Cada uno de los movimientos en la oración provee información valiosa. Estos movimientos pueden ser referentes a la persona que hace la seña, o a su vez pueden ser dirigidos a otras personas. Un ejemplo de esto es cuando usamos la seña de ayudar. Ayudar. Te ayudo. Ayúdame. Les ayudo. Ayúdenme. ¿Ok? En el lenguaje de señas integramos también los movimientos, y esto lo hace un lenguaje de señas direccional. Y ya por último, otra de las características que tiene el lenguaje de señas es que es un lenguaje espacial. Y es espacial porque ocupa un espacio en determinado lugar. ¿Ve? Cuando hacemos la seña de papá, la mano está ocupando ese espacio. Eso ya dijimos que es un lenguaje visual, gestual, direccional y espacial. Estas son las cuatro características que posee el lenguaje de señas. Es importante que las estudies. Esta es nuestra primera lección. Y ya.